No, 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 no. Y un minuto. Y mientras tenemos este minuto, yo les cuento que mañana a las 2 de la tarde, en la viruta, dentro del marco del Misterio Tango Festival, Osvaldo, Coca, Carlos y Rosa tendrán sus seminarios a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. O sea que si quieren, todavía tenemos lugares, quedan algunos cupos para la clase que se llama Recuerdo. Recuerdo, pasitos de ayer, de hoy y de siempre. Esa es la clase de Osvaldo, Coca, Carlos y Rosa mañana a las 2 de la tarde. Si quieren participar son muy, muy, muy bienvenidos. Y Osvaldo, ¿cómo estamos? Muy bien. Cargamos un tenuita más y vamos con otro nomás. Gracias. 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 Gracias.